El grupo fue liderado por José Ulogio Garrido y Antenuro Riego. Durante la época de 1910 y 1920, a esta generación no solo le preocupaba la inquietud cultural y mocegue, sino también el problema económico y social que predominaba en esa época. Los bohemios tenían una ideología liberalista y cedían a nuevas propuestas, tales como el socialismo y el aprismo. Más adelante, en 1920, fue nombrado Grupo Norte gracias a Antenuro Riego, ya que había escrito algunos prólogos para Trilce de César Vallejo y el libro de la nave dorada de Alcides Espeluzín. Fue escrito del diario de la empresa de Trujillo desde 1910 y su jefe entre 1920 y 1946. Fundó el seminario literario El Iris en 1913, desde donde reclamó la creación de un museo para Trujillo entre 1915 y 1917. Fue partícipe de la adolescente Despreocupación de Trujillo, conocida luego como el Grupo Norte, que reunió a la mejor de la intelectualidad. El Grupo Norte se reunió por primera vez en la casa de José Eulogio Garrido, después en la de Antenor Riego y en la de Macedonio de la Torre, al igual que en el general de la universidad, en el centro universitario que lideraba Riego y en la librería Cultura Popular de la Plazuela Iquitos. También se trasladaban a las playas cercanas, Buenos Aires, Huanchaco, Las Delicias, así como a las ruinas de Chanchán y a la Campiña. En estas reuniones se hacían lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas y recitaciones poéticas. Ya en altas horas de la noche los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidoso de alegría. César Vallejo y su relación con el Grupo Norte El joven César Vallejo está unido con los bohemios trujillanos en el lugar y en el año 1915 y en 1917, en este final de la vocación literal y madura su persona como poeta. Estas personas son Antenor Riego y Alcides Espeluzín, fue mayormente influenciada, que tuvo más respeto. Antenor Riego y Alcides Espeluzín les ayudan a ampliar sus horizontes literarios, entonces fue reducido el clasismo en la modernidad. Bohemios le ayudó a animar para que publique su primera composición que aparecía en el diario, La Reforma de Trujillo. En la industria de Trujillo fue publicado todos los poemas. Sustento ideológico El fermento cultural de Trujillo de los inicios del siglo XX tenían más de una motivación y vertiente. Por un lado estaba el ferviente entusiasmo por la reconstrucción nacional animada por la prédica de Manuel González Prada desde Lima, coincidente con la presencia de nuevas ideologías como el anarquismo y el socialismo, y de otro lado el conservadurismo de los grupos de poder dominantes, sustentado en la ideología liberal vigente en la ciudad de origen colonial como Trujillo. El movimiento cultural que impulsan José Elogio Garrido y Antenor Riego e integran jóvenes estudiantes, si bien hijos de familias con excedencia aristócratas, pero con mentalidad liberal y de cambio. En efecto, en torno a Garrido y Orrego estaban Víctor Raúl Haya de la Torre, César Vallejo, Alcides Espelusín, Francisco Sandoval, Eloy Espinosa, Juan José Lora, Juan Espejo Esturrizaga, Néstor Martos, Carlos Manuel, Macedonio de la Torre, Federico Esquerre, Francisco Dañino, Manuel Díaz, Camilo Blas, Carlos Valderrama y Leóncio Muñoz. La mayoría de ellos estudiantes de la Universidad Nacional de la Libertad y exalumnos del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo. Aquellos seguirán agregando los llamados menores o últimos, entre los que se incluyen a Ciro Alegría. El último grupo estaba integrado por Santiago Vallejo, Víctor Alejandro Hernández, Daniel Oile, Pedro Abrán del Solar, Luis Herrera, Carmen Rosa Riva de Neira y Enrique Echeverría, entre otros quienes igualmente procedían de las ya mencionadas instituciones educativas. Particularmente de los que tempranamente inician algún protagonismo cultural y social, era ineludible no solo en términos solidarios y fraternales, sino también en términos competitivos, este desarrollo. Dado los avances de las alteraciones sociales, así como los efectos de la polémica en torno al ascenso de César Vallejo, causarán muchas discusiones, así como desencuentros físicos, originando que varios integrantes del grupo liderado por Víctor Alejandro Hernández, elijan por emigrar hacia el de Garrido, como son de los casos de Daniel Hoyle y Carmen Rosa Riva de Neira. Cambios que no necesariamente separen amistades, ni desconocimiento de las calidades artísticas de los integrantes de ambos grupos. Los integrantes del grupo Garrido y Orrego no eran todos miembros de la clase media, en su mayoría y con clara diferencia de la de César Vallejo, en términos de tradición familiar, estaban ligados a la clase hacendaria en declive, Garrido, Orrego, de la Torre Alegría, etc. Y empresarial emergente, Aya, Espelusín, etc. El padre de los Aya de la Torre, fundador del diario La Industria y la Cámara de Comercio, lo fue también del Partido Civil. Así como su madre es de una familia aristocrática y hasta encomendera, esta ubicación de clase se refleja en la facilidad y seguridad que transmite Víctor Raúl, tanto en Lima como en Cusco, y acaso en el extranjero. Orrego y Espejo Asturrizaga defienden haber asumido una posición reformista o de cambio ante la presencia atosigante del conservadurismo en lo económico y social, y el civilismo en lo político. Otro factor importante en el proceso formativo de los íconos del Grupo Norte habría sido también la creciente difusión del pensamiento anarquista y radical. Campo de acción Los principales campos de acción del Grupo Norte fueron el periodismo, la literatura, la filosofía, la política, las artes plásticas y la música. Orden del listado que obedece el grado de participación de sus integrantes. Por el periodismo transitaron la mayoría de ellos, desde José Eulogio, su primer motivador, Antenor Orrego, el orientador más renombrado, los poetas César Vallejo y Alcides Espelusín, así como el político Haya de la Torre. En el Grupo Norte se desarrollan diferentes campos, como literatura, política, arte, entre otros, siendo notables figuras en el Perú y en el extranjero, así como César Vallejo triunfó con sus obras en el Perú, España y París. En poesía narrativa tenemos a César Vallejo, Alcides Espelusín, Ciro Alegría, entre otros. En filosofía e ideología, política, a Víctor Aya, Raúl de la Torre, Antenor Orrego, Carlos Manuel Cauts, artes plásticas. Macedonio de la Torre, Camilo Blas, Julio Esquerra Montoya. En música, a Carlos Valderrama, Daniel López y Macedonio de la Torre. En música, a Carlos Valderrama, Daniel López y Macedonio de la Torre.